Bueno, y los barcos fresqueros, ¿cómo han estado? ¿Cómo se han mantenido? Los barcos fresqueros tienen una continuidad de cada 3, 4 días, vienen haciendo su ingreso, 5 a más tardar, y esos sí vienen a bodegas llenas, hablando de 2.200 o 2.000 cajones cada buque, son 3, que está el Cristo Redentor, Lucía Luisa y el buque Patagonia. Gustavo, ¿algo más que quieras comentar? ¿Alguna novedad de la UNEPOSC? ¿Algo que es este Bordar? Mirá, Bordar, estuvimos la semana pasada en la visita del agente de Petroquímica, que está muy interesada para hacer todos sus embarques de cemento por este puerto, en donde desde nuestro humilde lugar, llamémoslo así, le tratamos de brindar toda la información sobre empresa activa, agencia marítima, también estuvimos en una reunión con la gente de aduana, con despachantes de aduana, así que bueno, tratándole de abrir las puertas para que de acá a un determinado tiempo y espero que sea a un corto plazo, de que ya puedan hacer el ingreso de algún buque para que venga a cargar el cemento, se está hablando de 6.000 toneladas como mínimo, y bueno, ellos tienen un compromiso, no decían, de cargar algo así de 30.000 toneladas mensuales, así que vamos a tratar y desde este lugar vamos a hacer todo lo posible para que esos buques que vengan a cargar el cemento lo hagan por este puerto, que sabemos que lo vamos a necesitar y por eso justamente se le trató de brindar la mayor cantidad de información posible y bueno, de darle, digamos, todas las posibilidades para que sí lo puedan llegar a hacer por este puerto. ¿La estiva de Puerto Veseado está preparada para cargar cemento? Sí, 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 sí. Está todo dado para que se pueda hacer por este puerto, tanto desde el estivador hasta el maquinista, la empresa estiva, desde nuestro lugar como la infraestructura que le podemos llegar a ofrecer a esta gente, así que está todo dado para que se pueda hacer por este puerto. Ellos tienen que ver unos temitas nada más que con aduana, el tema de transporte, pero ellos, o sea, lo que nos manifestaron en esa reunión, que realmente sean muy contentos, no solamente por la atención nuestra, sino por todo lo que pudieron charlar, que tuvieron diferentes reuniones, así que bueno, ellos con muchas ganas de poder hacer sus operaciones por este puerto. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.